Música Buenas amigos, bienvenidos a la final vuelta de la Copa Libertadores de América Bueno, ya se ha transformado en mítica la final que se jugó pero que no se transmitió por televisión Porque se cayó el satélite, entonces no está el gameplay, ganamos 3 a 12 esa final anterior Estamos con la ventaja un poquito, tenemos un poquito la ventaja de De tener unos por sobre el Atlético Nacional, partido en que se nos viene Ante los colombianos del Nacional Vamos a jugar con la que nos trae la suerte amigos, con la blanca Aunque podríamos jugar con la que corresponde Podríamos jugar con la que corresponde En el último partido con Gremio terminamos muy muy picados amigos Terminamos 1 a 1 Después de haber pasado por un primer tiempo muy favorable a nosotros En el segundo tiempo nos pillaron volando bajo Y nos vacunaron 1 a 1 Y de ahí casi nos gana Por calidad nomás Ellejo Balones largo a la contra Vamos a poner a Saturnigla también Juega hoy Pero Esta es la última final de Ellejo Ha subido Tercius también Aquí vamos a salir a matar o matar nomás Que queremos desquitarnos con la final pasada Que igual la ganamos Pero una lástima que no la hayan podido presenciar Jarkimilo Gera Bueno tenemos a Gera ahí Podríamos mandarnos ese lujo Hacer ingresar a Gera En la final Marcando una Señal de Política De principios Nosotros sacamos jugadores de Nuestra cantera Y súper jóvenes ¿Qué les parece? Bueno eso muchachos Una Declaración de principios con Gera Podría ser De hecho Podríamos hacer Hasta hacerlo ingresar De titular Pero no Sería demasiado Demasiado Osado Vamos a poner a Robson Canillo Lásiga De Vamos a ocupar Un equipo De Gera Tercios No tiene cabida hoy Vamos a poner a Saturnila Nuestro delantero centro ¿Qué les parece El equipo de hoy Muchachos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora hacía así Un poquito más abajo Ahí Al igual que Robson Nos vamos a las marcas A las marcas Y Tener cuidado Con Quinteros ¿Cómo estás? Llamo Agua Juega Llamo Agua Sabiño se cagó Tuvo miedo Le dio dolor de estómago De arrea Vamos a marcar a McNelly Hoy día les tenemos que romper El Orteguita A los del Atlético Nacional Perdonando a los hinchas Del Atlético Nacional A los simpatizantes Bueno Tercios Winqua Tenemos banca también Pacheco Se nos quedó picado Fuera Cerceto Winca La Ranea Járquemilo Mostorán Por Eilinguinho Y nos vamos entonces A la finalísima De vuelta Amigos Finalísima 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 De este Historial De vida Con el Atlético Mineiro Y la Liga Master Muchachos Esta Liga Master Ha sido Muy muy entretenida Llevamos Muchos muchos partidos Y estamos invictos Y estamos Aparte de invictos Hemos ganado Todo lo que hemos jugado Y bueno Ahora Con esto sería La coronación Máxima Porque ya ganar El Brasileirao Es lo que nos queda Después de esto Si es que Llegamos a ganar La copa Hoy Esperemos que así sea Muchachos Esperemos que así sea Tenemos la ventaja Tenemos El 1 a 0 O sea Tenemos el 3 a 2 En la primera Manga Y ahora 0 a 0 Que parte esto Tenemos que mantenernos Por lo menos 0 a 0 Pretendo 1 a 0 Aún Somos campeones Pero La idea es Ganar Vesuti Medina Murilo Calle Valencia Mejía Papón Macnelli Mosquera Quintero Y Macinho Postopón Vamos crack Haciéndole Oler Las axilas A los Compañeros Vamos a Tornilla Buenas guías No cambiamos Nada Al corner La táctica En esto Tenemos que cambiarla Contraataques Rápidos Ahí si Vamos ganando 3 a 2 El global Uy Vean eso Después En una repetición Amigos Repitanlo Pongan atrás El video Veanlo Y vean Como Se salta El jugador La marca Eso fue Un bug De proclamación Gol Saturmila Excelente Compañeros Que se puede decir Un bombazo Este se graduó De crack Un bombazo Surdazo Cañonero Increíble Muchachos Increíble Que golazo Que nos mandamos Aprendiendo técnicas De fifa Porque en el fifa Hay poco más goles Así Increíble El gol Muchachos Increíble El gol Les cuento Que he estado Jugando fifa Bastante Claro que fifa Lo juego con teclado No lo juego con teclado Sino que lo juego Con Control Bien Besqueranga A estos Hay que atacarlos Por las bandas Todo el tiempo Achados Uy Como nos quedamos Con corcuado Que estupidez Vamos Vamos No tiene que pensar Hay que actuar No más El jugador Hacerle Hacer lo que le salga Desde adentro Y así no más Dos a cero No hay que pensar nada Hay que actuar no más Dos a cero Saturnila Mandándolos A la house Of blues A los del Atlético Nacional De Medellín Excelente Excelente Saturnila Muchachos Ojalá que haga Hat-trick Saturnila Así se queda Duda de crack Lo vendemos Y con ese Que subimos Recién De las inferiores Nos quedamos Bueno Esto es adictivo Cuando uno ve Crecer a los jugadores Como nos sacamos A los defensa Que increíble Que está el partido Amigos Vamos Saturnila Final de la Copa Libertadores de América Santander Lo dicen por ahí Con el sponsor A Robson Aguantene Aguantene No lo deje No lo deje Quintero Ejeje Quintero Lo cambiamos Lo cambiamos de banda Lo cambiamos de banda A Robson Cabasajos Esquirenga Cabasajos Jumbo Aguantene De Giorgio Corcuando Cambio toda Corcuando Para achiraos Ola Sia Y el flaco La Sia Vamos a dormirla No te será nada más Este anda un fire Vamos Corcuado De lejos Y muy muy desviado Le dimos Mucha 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 comba Con el 10 Vamos Muchachines Atlético Mineiro 2 Nacional 0.17 Minutos Algo así como Un balde de agua fría Para los del Nacional De Medellín Vamos vamos Los verdes No tienen que surgir aquí Que estos partidos Son complicadísimos Y en cualquier momento Te hacen 2 Y 3 Y chao Vamos Corcuado Quintero Uy Ahí estuvo Vamos animal Vamos bestia Vamos crack Hola Sia Allejo Vamos Veterano Excelente El veterano Buscando la falta Podría Podríamos Haberla Buscada Dentro del área Que hace Gallarjo El palo Del portero Se la vamos A tirar Nomás Un poquito Un poquito más fuerte Se me haría Esa Que la tira El flaco El peruano Vamos Corcuando Rondando Peligro de gol Ahí en el área Vamos Métale presi Métale presi Métale presi Quieren La guarda Muy bien Muy bien Aguante Gallerjo Satornila Excelente Para Gallerjo Gallerjo Vamos Casellos Esa es como El Ballino Infernal Que jugó hasta los 43 En el Flamengo Algo así Romario Falta Para el Atlético Nacional De Medellín 30 minutos Achirados Uy Achirados Siendo marcado Por Ahí Controla Eso es lo que importa Horacio Vamos Flaco Bien 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 Vamos Vamos Por Excelente Uy Que centro Sacó Las Muchachos Increíble Muchachillos Métela Métela Uy Se nos Pasó Se nos Pasó Con Corcuando Gallerjo Ahí Atentísimo Atentísimo No vaya No vaya No vaya No vaya Excelente 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 El corte Se fue Gallerjo Me dicen Que haga jugar Más Gallerjo Pero Si hago jugar Más Gallerjo No le doy Posibilidad A los Demás Y este Ya está Un crack Es un crack Gallerjo Para qué Lo vamos A hacer Jugar Más Ahora está Jugando La final Porque merecía Se la tiene Pero Podríamos Tener Pacheco 37 Con 57 38 Hicimos Una tijera Ahí Un Sandwich Se la Mandamos A guardar Le pusimos Quintero Lulia Que trataba De cabecear Estaba En posición Ilícita Arrasa Carro Sacro Es Cranca Cranca Con Achiaos Achiaos Que busca La Silla Y se la Corta Estamos Buscando La jugada Corta Y no Sale Así Vamos a nos Desordenó El partido Después De los Dos Goles Ha tenido Ganas El verde Hemos tenido Nosotros Que Bien ahí Chichín En la cobertura Nunca hay que soltar Vamos Cabezayos Vamos Chichín Vamos Chichín Cabezayos Y Murilo Murillo Ahí que Cádecea Enfrente Cádecea Chos Increíble Arrasa Carro Es Cranca El Tres Bien Vamos Hay que tenerlo No más Ahora 44 Minutos No vale la pena Sortearla Como lo hicimos Aquí Estamos pensando En el pase adelante Ese Robson No ha tenido No ha jugado Vamos A Tornilla Ahí se la quitábamos Corríamos Hacíamos el 3 a 0 Muchachos Como lo hicimos En el partido Anterior Con el Gremio Partido Jodido Lo Empatamos Eso Bueno Que todavía Estoy picado Con el partido Anterior Me acuerdo De jugar Antes De Este De momento Estoy picando Picando Bien Vamos A Tornilla A Yejo Uy Magnelli Cabezayos Bien A Yejo Como la mete Masivio Bien Ahí con Corcuato Ahora no lo No tenemos Por aquí Rifle Se nos puso Desordenado El partido Uy Magnelli Nos pillaron Saliendo Vamos a sacar Excelente Yowa Satornilla Nada Nada En posición Ilícita A Yejo Vamos a darle La posibilidad A que jueguen Los demás Vamos a Declarar Principios Amigos Vamos a poner A Yera Ese que lo trajimos De las inferiores Para que juegue La final De la libertadores Y más encima No tiene ni ganas De jugarla Y a Jarquemiro También Le damos La posibilidad Ok Hicimos La tripleta De los cambios Nos podrían mostrar Las animaciones De como se cambian Los jugadores Pero Bueno Yera La primera Que toca Yera Para que Yera Yera Jarquemiro Se la pone Jarquemiro Probando 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 Si Si Como esta La brújula Como esta El radar Bastante cerca El radar 5-2 El global Esto Puede cambiar El resultado El marcador Pero no El ganador Jarquemiro Jarquemiro Yera Ah Quería hacer Una Gambeta Ese Ya Ya Será Cambiados Vamos Excelente Aranzacarro Métela Métela Bien Chiraos Chiraos Es Crenca Llamó Cabesarios Muy bien Cabesarios No Muy mala Gallerjo Bien Llamó Con Pacheco Corcuendo 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 Achiraos Llamo Rápido Muy rápido Achiraos Contra Vamos Espera Penalty 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 Ves que venga Con el número 5 Lo buscamos adentro En la línea Increíble Lo tiro hacia afuera El árbitro Jajajajajaja Uuuuuh Uuuuh 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 Rondando Perfume De Gol En el área Del Mineiro Pacheco No Aquí queremos Hacer Cojadas Lindas Así no nos van a salir Entraron Tres Que son Muy Técnicos Grande Es Crenca Corcuendo Jajajajajaja Gera Muy bien Gera Que craque Es ese pendejo Que entró 16 años De pura calidad Mostrando De las inferiores A las libertades La portada De Mariana El que te conté Diario local De Mineiro Vamos Vachico Achiraos Bequiranga Fue la Declaración De principios Máxima Jarquemiglo Gajarjo Pasamos Con Gajarjo Pasamos Con Gajarjo Métela, métela, blanquia Pacheco, Pacheco Uh, Pacheco Atento estuvo Pacheco Se ve ese heart trick Se ve que se fue, pero ya no está Colco, no, Pacheco Mal pase de Pacheco O sea, de Gallarho Quintero Onfire, Quintero Mandrúcalo Pega nada más Así nada más Así es, cabezayos, el central Filo central, no más A demoler No lo dejamos hacer nada ahí a Quintero Bien, cabezayos Ese es el mejor de momento Junto con el que hizo el par de goles Vamos, vamos, que se puede otro más, ¿no? Uy, Valencia Estamos muy apurados Vamos a cambiar la estrategia en estos últimos Ay, nos habían cambiado la estrategia contra ataques rabios Por eso Estamos tan incómodos Ahora estamos más cómodos Ahora estamos más cómodos Colcuato, 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 colcuato Uy, Pacheco Uy, Murilo Que le hace falta Fuera del área Muy cerca De la línea de fondo El 3 No se fue que era, ¿no? Ay, Charco Colcuato Colcuato Pacheco Uy, casi queríamos meter el puntazo Y ya mova Pacheco No, Pacheco Entraste en otra sintonía, Pacheco Tírasela nomás Tírasela nomás Tírasela nomás Hace rato que quería pegarle una cabezayos a Quintero Lo estuvo insultando Quintero Estuvo el partido Vamos, muchachín Lo persiguió hasta tres cuartos de cancha Para pegarle la patadita esa Vamos, anticipa, anticipa Que no maquille el resultado Que no maquille el resultado Uy, excelente Pacheco, Pacheco Hola, guía Achaos Hola, guía Hola, guía Hola, guía Muy bien, hola, guía Colcuato Uy, Charco, mira No alcanzamos a meter la cabeza Y esto se terminó La coronación De una campaña Éxitosísima Aunque está mal calendarizado esto, muchachos Esto debería haber sido después De que terminara el campeonato nacional El Brasileirao Porque el campeonato del Brasileirao Todavía ni comienza No termina ni siquiera la primera rueda Ya hemos ganado la Copa Libertadores Y la Copa de Brasil Y bueno, que se puede decir Muy, muy contentos Los muchachos celebrando Como debe ser Y bueno Todo, todo súper bien, amigos Celebren nomás Atlético Mineiro Campeón de la Copa Santander Libertadores Año 2011 No, 2012-2013 Copa Santander Libertadores Atlético Mineiro Muy bien, muy bien Esa es Vesqueranga como capitán En el Boliviano Ahí al final está la chapita Con la insignia del Mineiro Muy bien, muy bien, ¿eh? Estuvieron todos muy, muy bien Se nos abrió la senda del triunfo Se nos abrió la senda del triunfo Muy, muy temprano Y lamentablemente no pudimos hacer más goles después Pero Con crece Con la banda final Saturn Lila Con un 7 El mejor jugador Por los dos goles, ¿eh? Y aquí el otro Como les había dicho Cabezarios Muy bien, muchachos Sería Tutics Vamos a las mejores jugadas De este Atlético Mineiro Atlético Nacional De Medellín Como le hicimos ahí Con Saturn Lila Cinco minutos, ¿eh? Con un pase de Corco O las guías Y nuevamente Saturn Lila Muy bien, ¿eh? Muy bien Muy, muy bien Muy, muy bien Trató El Atlético Nacional De Medellín, ¿eh? Pero no Infructuosamente No pudo Esas fueron las jugadas Del primer tiempo Y en el segundo tiempo Fue algo más así como Si podía salir el gol De el Atlético Nacional Pero no salió No salió nunca el descuento Si hubiera salido el descuento Quizás hubiera sido un partido Más vertiginoso Hubiera sido hasta un 2 a 2 O un 3 a 1 Pero, bueno La final vuelta en total 2 a 0 De local 3 a 2 De visita ganamos Ese partido Así que estuvo electrizante Una lástima Que no lo hayan podido Apreciar, amigos Pero 5 a 2 El global Esta fue la historia Muchachines Amigos míos Queridos amigos Y suscriptores De la Copa Libertadores De América Año 2012-2013 37 millones A ver Y tenemos El apodo De El dios Del fútbol No Los apodos Ese es Messi No más Maradona y Pelé Felicidades Me complace informarle Que el Atlético Mineiro Ha ganado la Copa Santander Libertadores Me complace informarle Que hemos cumplido Las condiciones De prima Del contrato De patrocinio Con petro Y la gas 8 millones De dólares Más Corcuado Quiero hablar contigo Hola Pepito Este es sin duda El día más feliz De mi vida Hemos ganado La Copa Santander Libertadores Muy bien Muchachos Enhorabuena Campeones De la Copa Santander Libertadores Esta fue la historia Esta fue la historia Sin duda Ariance Lima Un rival Muy 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 durísimo De roer Como ustedes pueden ver 1 a 1 Y 1 a 0 2 a 1 el global O cuartos de final En cuartos de final Con el gremio 0 a 0 Y 2 a 0 De local Al que no pudimos ganarle Hemos tenido 3 partidos Con un gremio Nos han empatado En 2 los de gremio Y le hemos ganado Solamente en ese Que le hemos ganado 2 a 0 Cuartos de final Entonces 2 a 0 Con gremio Semifinales con El Palmeiras 2 a 1 De visita Y el 0 a 0 De local Y la final Y la final Que ustedes acaban De presenciar 5 a 2 el global 2 a 0 La final final Así estuvo la historia Muchachines De la Copa Libertadores de América Y me complace Y me complace informarles Que se nos viene Un partido Con el portuguesa Y de aquí en adelante Se nos vienen Solamente partidos Por el Brasileirao Así que nos queda Solamente el Brasileirao Para coronar Lo que vendría siendo Primera y segunda temporada Del Mineiro Y esto es lo que vamos a Jugar globalmente Con el Mineiro ¿No vas a? Les aviso A por acá Que voy a hacer un video También Para que me den Ideas No ideas Sino que Ideas de equipos Que me den Equipos De la Liga Argentina Y de la Liga Chilena Para jugar Las nuevas Ligas Báster Se han roto Con El jugador que teníamos Del Fenerbahce Esperamos que se recupere Yamaua Una semana El lateral derecho Yamaua Y se nos rompieron Las negociaciones Con Este Que estaba Con el Fenerbahce Bueno Este Hubiera sido Muy muy bueno Que se viniera Vamos a buscar A Radia Rande Que no va a Rande Que no va a Rande Que no va a Rande Al Sur De Rande Bien Ese jugador Lo grabé Muchachos Al principio Lo que jugué Creo que estaba En el Suole Así que No es El jugador Que vemos ahora En el canal Hoy jugaremos Contra el Portuguesa En el partido 15 Del Brasil Leirado Al jugar en línea Podrás conseguir Artículos muy útiles Van en la quinta Posición Los del Portuguesa Muchachos Se ven asequibles Pero tienen muchas ganas De jugar 5-2-1-2 Tienen Y son muy defensivos Los invito entonces Al partido Número 15 De esta liga Ya después De esto De la Copa Libertadores Nos queda Nada más Que terminar Bien El año Coronando Los campeones Del Brasil Leirado Así que bueno Los dejo amigos Que estén super Hasta la próxima Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar también Las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción